El regreso con ustedes aquí en Contoy Pencini por Globovisión. Bueno, seguimos hablando de cine, que buena música, gracias DJ Francis. Tenemos a Jorge Roy Graterol, conductor de Espacio C de Cine, aquí en Globovisión. Bueno, estamos hablando Jorge de las películas nominadas al Oscar, las mejores películas. Siempre, porque siempre, antes eran 4 o 5 horas, tienen uno que hay este poco de películas. Los tres anuncios, las afuera, la Formelago, los archivos, El Pentágono, El Iro Invisible, Lady Bird, Déjame Salir, Don Kernker, El Instante Más Oscuro, Call Me By Your Name. Hay de todo tipo de género. Eso es, precisamente por eso se amplió la categoría. Desde hace unos años la academia quiere ser más diversa en cuanto a sus votantes y en cuanto a sus nominados. Y por eso la categoría de mejor película se abrió y pueden ser hasta 10 cada año. Este año fueron 9 para darle cabida a películas que quizás por su género no serían nominadas. Por lo menos este año tenemos una película de terror nominada que es Get Out, que si hubiesen sido 5. Interesante película, por cierto, yo pensé que era como un B-movie, una película tipo B. Tú la ves, el tema es raro. Es muy raro. Y es medio racial. Sí, por eso. Yo creo que eso es lo que le dio el impulso para llegar a ser considerada en los premios. Este tema racial que sigue siendo muy sensible en Estados Unidos. Y si no hubiese pasado, si no hubiese sido una película de terror más, pero creo que ese contexto en el que pone al racismo es interesante. Y eso hizo que mucha gente las pueda saber. Es una de las películas más taquilleras de las que están nominadas este año a Mejor Película. Miri, Lady Bird, para que me comentes algo de esa película, porque también tiene nominados. Muchas repiten con la dirección y Mejor Película. Sí, esa de hecho es como que la llave, siempre las que están nominadas a Mejor Película repiten a Mejor Dirección, menos el caso de tres anuncios sobre un crimen, que fue una sorpresa muy grande que el director no estuviese nominado. Pero Lady Bird, como mencionábamos, es que Greta Gerwig, que es la directora de esta película, es la primera mujer en muchos años que logra un puesto en esta categoría. Y lo interesante es que es una comedia, es sobre una niña que precisamente está buscando su lugar en el mundo de una adolescente de 14 años, que no quiere que nadie, ni la sociedad, ni su propia madre, como dictamine cuál va a ser su rumbo o su futuro. Entonces es una comedia muy ligera, pero es muy interesante porque está el tema femenino entre la madre que quiere lo mejor para su hija y la niña que cree que ya a los 14 años sabe todo lo que necesita. Es interesante. Ahora también hay un tema con el feminismo, y en este caso pueden que tengan razón, pero si una persona no tiene talento y no lo ha logrado, bueno, es así. Pero es primera vez que nombran después de 30 años a una mujer para esa nominación de dirección. Sí, y este año por primera vez sucedió que hay una mujer nominada a Mejor Dirección de Fotografía por la película Mudbound. Entonces este año hay varias peculiaridades. En la categoría de Mejor Actor de Reparto, Christopher Plummer, se convirtió en el actor con mayor edad en haber sido nominado en esa categoría. Tiene 88 años. Y recordemos que él entró de remate en esa película para reemplazar a Kevin Spacey, que fue reemplazado por precisamente estas controversias de acoso sexual. Ridley Scott decidió cortarlo de su película para que la película pudiese competir en los premios, porque si tienes un acosador sexual en tu película, creo que no la van a querer ver. Sí, pero también en estos casos, por ejemplo, en el Golden Globe, el que llevaba adelante toda la dirección, la moderación del evento, se empezó a meter con gente. Y entonces se metió con el Kevin Spacey de una serie que sacaron y todo por un acoso sexual de hace 30 años y por homosexual y acaba de salir del clóset, como quien dice. Y le cayeron encima y eso no se hace en Hollywood. Parece que ya entonces se están tropezando. Son bomberos, no se pisan la manguera, debería ser así. Sí, ahorita están súper fuertes con este tema. De hecho, otro caso muy notorio, por lo menos en los Oscars, ha sido James Franco. Él ganó en los Globos de Oro Mejor Actor de Comedia por su película Disaster Artist, que es maravillosa y está en los cines. Si la pueden ir a ver, aprovechen. Y resulta que los Oscars lo dejaron por fuera. Solo está nominada la película Mejor Guión, que además no lo escribió él. Pero todo lo demás, porque él la dirige, él es el protagonista, ni siquiera está nominado Mejor Actor. Y bueno, justo después de los Globos de Oro salieron cinco mujeres a acusarlo de acoso sexual. Entonces, bueno, no es coincidencia que entre los Globos de Oro, que fueron en enero, y los Oscars que van a ser en marzo, en ese mes, haya desaparecido todas sus oportunidades de ganar el Oscar, ¿no? Mejor película, animación, una que llama mucho la atención, no sé, yo no la he visto, pero los comentarios han sido a número uno de Coco. Primero, el dibujo, el tema, tiene que ver con México, la muerte, y etapas no superadas, y sobre todo por la bisabuela, no sé cuál es. No, la película es fantástica, hay que verla. El que no la haya visto, vaya con sus clínex o sus trapitos al cine, porque yo la he visto dos veces y no me he salvado de llorar en las dos oportunidades. Y es eso, es el Día de los Muertos, el recordar el legado que dejaron nuestros antepasados. Y la película tiene una banda sonora espectacular. Pone, como en la palestra pública, esta tradición tan especial del Día de los Muertos. Y es interesante que un estudio como Pixar esté poniendo su ojo en Latinoamérica, ¿no? Para centrar toda una película sobre esta tradición, es muy interesante. Yo creo que los latinos estamos dando mucho de qué hablar, ¿no? De qué hablar, pero los Grammys ahí sí me quejo yo, porque estuvo despacito, tremenda puesta en escena, una mujer espectacular. Nadie se lo implica. Y no ganó nada. Y es la primera canción que ocupa en los primeros lugares del Billboard. ¿Sabes cuál ocupó también una de aquí? Mi Limón, Mi Limonero en sus años. ¿Ah, sí? Estaba en los primeros lugares del Billboard. Pero esta es la primera en español en más de 20 años. Bueno, película extranjera. Tenemos del Líbano, Rusia, Hungría, Suecia y Chile. ¿Te gusta alguna en particular? Bueno, es interesante la de Chile, hay que mencionarla, porque Chile está haciéndolo muy bien. Yo creo que están vías a convertirse a un mercado tan potente como el argentino, como el mexicano. Y en este caso, Una Mujer Fantástica es una película muy particular, porque está protagonizada por una actriz transexual, Daniela Vega. Todos, antes de las nominaciones al Oscar, revistas como Variety y Hollywood Reporter decían que Daniela Vega podría llegar a convertirse en la primera actriz transexual nominada al Oscar. No sucedió. Pero es una película muy interesante que precisamente explora un poco ese tema, el rol en la sociedad de las personas transgénero. En Mejor Canción también hay películas interesantes. Hay una que se llama Call Me By Your Name y Mystery of Love, una canción bellísima. También el Gran Showman, no sé si se espera que esa tenga otras, que ganen otros premios, porque eso es más Hollywood que otro tipo de películas que también está nominada. Sí, de hecho el Gran Showman fue un poco decepcionante en estas nominaciones, solo consiguió esa a Mejor Canción. Muchos esperaban que iban a tener más, sobre todo para Hugh Jackman, que siempre es excelente verlo en papeles de musical. Pero tiene una fuerte apuesta porque en los Globos de Oro, This Is Me, la canción nominada de esta película, se ganó el premio. Pero yo, mi corazón está con Recuérdame la canción de Coco, que es una maravilla de canción. Y estoy esperando que los productores anuncien quién la va a cantar en vivo, porque la versión en español es de Carlos Rivera, pero la versión en inglés es Natalia Lafourcade. O sea que ojalá, ojalá. Y cuando ponen esa canción, ¿te pones a llorar? Sí, un poco. Cuando vean la película sabrán por qué. Ahí tienes a Coco, no sé si es la parte de la canción, pero... Sí, la bisabuela Coco, bueno, se la cantan a ella, así que no voy a decir más para que ustedes también lloren como yo. Mira, Star Wars es de mi generación, y sigue siendo de tu generación y la de mis hijos, los chamos. Star Wars, los últimos Jedi, y está como dedicada también al feminismo, empoderamiento de la mujer, como la mujer maravilla. Sí, eso es otra cosa. La mujer maravilla, tanto que se ha hablado de ella, muchos esperaban que quedara en alguna nominación, aunque sean las técnicas, y la película fue ignorada, pero bueno, ahí está Star Wars, tiene cuatro nominaciones técnicas, es la película más taquillera del 2017, y bueno, a mí me parece un peliculón, no sé si tú la viste, no sé qué tan fanático eres, ¿sí te gustan las películas de Star Wars? Me encantan, me encantan, son buenísimas, aunque ya las últimas estrellas han perdido, que no sé si es la primera, la quinta, la octava, o que empezamos con las 5, 6, 7, y después eran más mujeres las 4, 5, 6. Sí, sí, sí. Mira, y mejores efectos especiales, y una que tiene varias nominaciones, también mejor fotografía, Blade Runner, vuelve de Blade Runner 2049, una película que los efectos, hoy en día todavía de la primera, están vigentes. Sí, y es increíble cómo esta nueva versión logró como recapturar esa misma magia, que nos hizo sentir Blade Runner en la primera oportunidad, y la fotografía es impresionante, Roger Dickens es el gran favorito a ganar, y es imposible que este hombre no haya ganado hasta ahora un Oscar, lo han nominado, creo que 20 veces, y todavía no lo ha logrado, pero yo creo que este es su año. Voy a tener que ver los caminos verdes, porque aquí no ha llegado todo. Mira, quiero que nos recuerdes, Jorge, tienes unos programas especiales, tenemos también en Glovisión otros programas, que vamos a estar cubriendo todo lo del Oscar, son varios días, por favor, para que aproveches la oportunidad. Y además voy a estar muy bien acompañado por Valeria Valle, a partir de este domingo, a las 8 y media, domingo 4 de febrero, todos los domingos los vamos a acompañar Camino al Oscar, es un programa precisamente donde vamos a conocer bien a los nominados, pero también recordar esos momentos que han hecho historia en los Oscars, por lo menos en este primer programa, vamos a repasar la carrera de las dos actrices que más han ganado en la historia, que son Catherine Hepburn y Meryl Streep, y bueno, Valeria Valle, por supuesto, va a recordar cuáles fueron las mejores y las peores vestidas de toda la historia, así que va a estar muy, muy divertido, y aprovechen todos los domingos, desde el 4 hasta el 25, a las 8 y media de la noche. No, no los perdemos. Muchísimas gracias, Jorge. A ti, Pedro. Sigue con tus éxitos, en que el cine se escribe con C. Con C de cine. Así es. Bueno, muchísimas gracias, me despido a ustedes, las gracias por su sintonía, les recuerdo que se les quiere, hasta luego. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame, no llores, por favor, te llevo en mi corazón y